qué es lo que mi gente aquí r de ángel y sea bienvenido a un nuevo vídeo mi gente todo el mundo dejando su like porque este vídeo les va a gustar este vídeo mi gente yo tengo un lamborghini sexto elemento y mi gente vamos a echar carrera con seguidores yo sé que no tengo impuesto a subir tu juego de carrera pero ustedes me lo han comentado mucho así que lo vamos a subir así que mi gente no olvides dejar su like suscribirse y comentar cuál fue su parte favorita así que vamos allá ok mi gente este es mi carrito que es un lamborghini este elemento me costó 10 millones tengo un tiempo con el comprado pero no lo había subido al canal ni nada de eso porque estábamos jugando este igual los muchos saben por qué fue y mi gente este mi carrito siempre me gusta este carro desde que jugaba al panitro siempre he usado este porque este carro no sé cómo que me gusta el amor yo creo que el lamborghini que más me gusta creo que el que más me gusta este y el huracán mi gente esto que yo ahora pasa todos los días en directo así que no olviden de de paramilito eres dan en 080 y también mi gente me pueden seguir en twitch el de ángel 880 en internet para que no se pierda nada así que vamos a la carrera ok mi gente en este directo acabamos de jugar en tres pistas este la primera y mi gente lo primero que voy a hacer es arreglar ese rey estuvo que me costó 800 mil se me fue uno cuarto feo feo ahí pero lo importante que ya lo arreglamos así que aquí estamos la primera pista alta gama que vamos a la primera carrera y está ahí voy a sacar a mi niña mi sexto elemento por tener lo claro que tenga y este siempre va a ser mi favorito bueno si nada más que decir vamos a prepararnos porque esta carrera va a estar súper buena aquí estamos en la carrera y tenemos unos cuantos muchachos que son de directo son seguidores hay unos cuantos carros ahí ustedes comenten si corren o no y mi gente vamos ya estas son dos vueltas y vamos a hacer que estás en la dos vueltas más rápida de mi vida con ese motor que le puse ese rey estuvo y que tiene otro arreglo más que no me acuerdo cómo se llama vamos a ganar todo mi gente vamos rapidísimo vamos rapidísimo dejen solamente comenten si le gustaría que sea una carrera contra un bugatti acabamos de darle la vuelta y pasados nuevamente acá vamos de la vuelta y pasarlo yo de nuevo para que usted vea mi gente si este carrito corre si quieren que una carrera contra un bugatti no olviden dejar su like y comentar vamos allá empezamos por aquí pasamos esta ok ganamos acabamos de ganar este lance este carrito medio raro y 27.300 acabamos de ganar mi gente ya ustedes como pudieron ver terminamos aquí ahí están los carritos pero mi gente vamos a dar par de revanchas esta primera así que le vamos a dar otra carrita más pero mente en esta vez no va a ser una carrera como la que estamos jugando esta va a ser de mí y esta va a ser todo de él así que si el carro es rápido tienen que ganarme si los carros son rápidos tienen que ganarme y nos fuimos no puede ser confiar antes porque nos vamos con un conteo y yo de que pasó el conteo me fui así que el primero que ya gané así de fácil bueno mi gente la carrera se acabó demasiado rápido así que vamos a darle la otra revanchita en esta misma pista para ver que lo que vamos a sacar más rápido ahora y aquí nos vamos a hacer el control de nuevo se quedan con el mismo carro y le vamos a volver a dar su misma pela porque ellos debieron de cambiar de vehículos debieron de que me de vehículos y se quedaron con el mismo estamos hoy ganamos de nuevamente igual que se merece mi gente un like y su suscripción se merece esto es lo que no están suscritos suscríbanse ahora mismo que van a venir vainas épicas vamos allá ok mi gente vamos con esta carrera callejera que es la última ya ustedes saben no es que fútbol dándole vuelta el mapa grande en todo hay una línea de meta al final y el que llega ya primero gana que voy a hacer yo que llegué a aquel pareció que llegó primero pero fui yo bueno mi gente está aquí el vídeo de hoy no olviden dejar su like y suscribirse para más vídeos así mi gente le prometo que voy a mejorar más tu vídeo pero consigo su apoyo ustedes de alta gama todo el redángel que lo que voy mi gente hacer cada día mejor así que lo quiero mucho vamos allá